Alguno me decía por redes sociales que no me enteraba muy bien del tema de lo que había comentado sobre que el Liverpool iba a cobrar este año 90 millones. Yo no hablo de camiseta y algo más, hablo solo de la camiseta. Y me llamó la atención, evidentemente, que de 48 millones pasaron prácticamente a 90-95. No todos son méritos deportivos y jugadores de categoría, aunque hay que reconocer que ayudan muchísimo. No olviden que Messi, tal Leo Messi, conseguía un tercio de los ingresos del Barça cuando era jugador nuestro. Pero estarán de acuerdo conmigo que también habrá que darle mérito a los profesionales del Liverpool en los despachos. La empresa que antes pagaba, repito, 48, ahora va a pagar el doble. Han doblado sus ingresos. Me imagino que también es porque habrán buenos profesionales en las oficinas de Anfield, ¿no? Me imagino. Porque no todos son victorias, títulos y buenos jugadores. Que sí, que son importantes. Les recuerdo lo de Messi. Teníamos un tercio de ingresos importantes y ahora sin él no los tenemos. La Porta, en el primer vídeo les he dicho que este ejercicio, su primer ejercicio, lo cerraba con menos 160 y tantos millones de ingresos fallidos que él pensaba que iba a conseguir. No lo olviden. Esto es así. Y esto, en parte a lo mejor, es por no haber hecho las cosas de otra manera. Y a lo mejor Messi hubiera solucionado la situación. Pero que el Liverpool haya conseguido ese dinero es porque también trabajan, señoras y señores. No solamente porque el señor La Porta salga y diga que trabajamos, trabajamos, trabajamos y requete que trabajamos. Van a ser más listos que los demás. A lo mejor los demás, sin tanto escaparate, sin tanto micrófono, sin tanto aparecer, sin tanto retransmisión, son más efectivos. Y el Liverpool, solo por la camiseta, saca noventa y tantos millones de euros la próxima temporada. Y el Barcelona tiene que vender la camiseta del primer equipo, la de las chicas, la del fútbol base y los titel rights del campo por unos años pagando cinco millones. Luego ya vendrán lo de los veinte o más, pero de momento cinco. Y ahora me dejaré el tema del Spy Barça para el tercer vídeo. Pero ¿ustedes se creen que la gente se lo traga todo? ¿Se queda tan tranquila? Es cierto que las asambleas del Barcelona nunca han sido masivas. Pero la última asamblea, independientemente de que haya sido puesta entre semana, que es mal día, con las nuevas tecnologías que tanto aclaman los nuevos directivos y el señor Laporta, seiscientos y picos conectados. De cuatro mil, casi quinientos compromisarios que estaban llamados para estar en un día tan importante, según decían todos y todas, porque el Barça se jugaba el futuro económico de los próximos años y de las próximas décadas. ¿Esto es lo que a la afición le interesa el Barcelona de verdad? Ah, ¿a ustedes solo les interesa que venga Lewandowski y que marque goles? ¿A ustedes solo les interesa que ganemos partidos, que ganemos títulos y a celebrarlo a canaletas? Pero cuando hay un problema gordo, que lo ha generado el señor Bartomeu, pero que este presidente durante un año no ha sabido sacar las castañas del fuego, y repito, si no es por la cesión de ese 10% que han adelantado antes del 30 de junio, aunque tengan el mes de julio, perdón, para seguir vendiendo esos activos de BLM, o lo concreten ya definitivamente, y el resto del 15%, de los 25%, perdón, por ciento de derechos de televisión, antes del 30 de junio, los 200 para cubrir las que iban a ser las pérdidas del primer mandato, primer año de mandato de Laporta. Lo que pasa es que luego salen los de perfil y los otros y les cuentan milongas para no dormir. Y cuando alguien se para, porque tiene un interés por informar, por documentarse, por intentar decirles las cosas como son, eres anticulé, eres antibarcelonista, no tienes ni puñetera idea, eres un tío que ya estás mayor y cosas de estas. El tiempo pone las cosas en su sitio, y en el FC Barcelona las cosas no están tan bien como algunos piensan, incluidas las palancas del señor Laporta ya activadas.